Vámonos ahora, Reynosa, en Tamaulipas. Durante el fin de semana se registró una serie de bloqueos que impidieron que la alcaldesa celebrara el aniversario número 272 de la fundación de esta ciudad. De acuerdo con el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, delincuentes no identificados atravesaron dos camionetas y un camión que transportaba licor sobre la carretera Reynosa-Nuevo Laredo. En redes sociales se dijo que rumbo a esa zona se habían escuchado incluso varias detonaciones de arma de fuego. ¡Gracias!